en el chat, ¿ya? Las vamos a ir respondiendo a medida que se haga la presentación y si quedan dudas o consultas, igual las vamos a ver verbalmente al final. Bueno, en primer lugar, hoy día vamos a hablar principalmente de la confección del presupuesto de los proyectos de innovación en este caso. Pero en realidad, la forma en que uno aborda un presupuesto es más o menos global. Esto les puede servir a ustedes, no solamente para pensar en proyectos de innovación, sino que para cualquier tipo de proyecto. Ahí tienen anotado el correo innovación arroba corfo punto CL, que en la medida que ustedes tengan dudas o consultas, yo les pido que por favor nos envíen sus consultas a ese correo. Ese correo lo administra servicio al cliente de corfo, lo administra la gerencia de marketing y que recibimos habitualmente preguntas que se repiten. Entonces, la respuesta es muy rápida. Ahora, si la pregunta tiene un grado de complejidad más alta, probablemente se van a demorar un poquito más, un día más, porque nos consultan a nosotros, ¿ya? Así que tengan anotado este correo. Yo primero esta presentación podría ser súper corta, así yo me voy directamente a la planilla del presupuesto, hablamos de eso y nos vamos para la casa. Pero la idea es que prefiero que tengamos alguna inducción previa respecto a lo que hacemos en Corfo, que es lo que hacemos en forma muy sencilla, se lo queremos plantear, los mecanismos de apoyo que existen, algunos tips sobre las postulaciones mismas, es decir, algunas fallas que ocurren en los procesos de postulación, y finalmente ir a temas relativos al presupuesto, es decir, cómo nosotros debemos abordar un presupuesto al momento de confeccionar el mismo, no solamente en proyectos de innovación, sino que en el fondo aplicable a lo que ustedes quieran. Y finalmente, si el tiempo no alcanza, jugar un poquito con la planilla, con una planilla de presupuesto de la línea Cree Valida, que en el fondo es la más completa, porque incluye todas las fuentes de financiamiento, todas las cuentas de financiamiento, y esa es la dinámica que vamos a tener. Como le digo, sus dudas o consultas, a través del chat, ¿ya? Vamos a partir ahora, contándoles... Ahí se me fue dos. Ahí. Esto es Corfo. Yo les quiero mostrar a Corfo, que en el fondo ustedes nos conocen. Corfo es fundamentalmente, desde que nació en el año 39, está abocado a la productividad y la competitividad de la empresa chilena. Esa es una labor que hemos tenido siempre y hoy día se mantiene. Se mantiene y fundamentalmente, en este caso, vamos a hablar de innovación. Vamos a hablar de innovación. Les voy a pedir que nadie me vaya a tomar el control, por favor, de la presentación. ¿Ya? Me pasó en una anterior, que complica bastante el desarrollo de esto mismo, de la presentación. Entonces, ahí ustedes tienen innovación, que se da desde el punto de vista de la gerencia de innovación, donde nosotros vemos innovaciones técnicas con desafío tecnológico. Tenemos también la gerencia de emprendimiento y startup Chile, que en el fondo aquí, ahí fundamentalmente son innovaciones en modelos de negocio. Y lo que tenemos que hacer acá es comparar lo que nosotros estamos haciendo con el Estado del Arte. Nosotros, hay muchas definiciones de innovación, pero fundamentalmente nosotros nos comparamos con lo que existe en el mercado, con lo que... Hay un micrófono abierto, a ver si lo pueden cerrar, por favor. Ahí está cerrado. Entonces, nosotros... para hablar de innovación, fundamentalmente lo que hacemos es compararnos con lo que existe en el mercado, con lo que existe en el Estado del Arte. Del punto de vista de la gerencia de innovación, nosotros hablamos de alguna manera de desafíos técnicos. De alguna manera de... En cambio, en las otras gerencias, como emprendimiento e innovación, estamos hablando de alguna manera de modelos de negocio, emprendimiento y modelos de negocio distintos que también conllevan una innovación, pero diferente a la... de la gerencia de innovación. Los tipos de apoyos principales de Corfo, los más conocidos, son los subsidios, ¿cierto? Que de eso vamos a hablar un poquito hoy día. Los créditos, somos una banca de segundo piso, nosotros operamos fundamentalmente con garantía, con los intermediadores financieros tradicionales, pero también tenemos entidades no financieras que colocan crédito directamente. E incentivo tributario, la ley de incentivo tributario, eso son como tres ejes principales. Tenemos muchas otras actividades y labores de apoyo, pero yo diría que estamos centrados en esas fundamentalmente. Desde el punto de vista de la innovación, nosotros tenemos que, si uno mira la innovación, la innovación en definitiva es una inversión que uno hace, porque no es una recuperación inmediata de los recursos, sino que pasa un tiempo antes de lograr que esto reporten ventas y de alguna manera se transformen en ingresos para la empresa. Aquí nosotros tenemos subsidios, que es uno de los apoyos que yo les mencionaba recién, más el apoyo. Es más el apoyo adicional al subsidio, que es fundamentalmente lo que tratamos de hacer es vincular a la empresa con otras, vincularlas con inversionistas de riesgo, con sistemas que permitan apoyarlos financieramente, incorporarse a una red de gestores tecnológicos, hay beneficios, hay capacitaciones, que de alguna manera apoyan a todas y cada una a las empresas que se adjudican los subsidios. Aquí yo les hablaba adelante de la diferencia entre emprendimiento, Startup Chile y la gerencia de innovación. Nosotros estamos fundamentalmente basados en resolver o apoyar proyectos con desarrollos tecnológicos, con complejidad técnica, probabilidad de fracaso, error, falla, incorporar variables de riesgo y hacer un desarrollo integral de todas ellas. ¿Ya? En definitiva, nosotros les acompañamos en la probabilidad de que puedan fallar, porque es una variable que está implícita en un proyecto de innovación. Yo puedo fallar, puedo intentarlo nuevamente, puedo volver a insistir, y esto es muy relevante desde el punto de vista del acompañamiento que Corfo hace a la empresa en su proceso de innovación. Bueno, aquí les voy a mencionar que el programa, el llamado 2 de la gerencia de innovación, está vigente desde el 9 de julio hasta el 3 de agosto. Ustedes ingresan a la página de Corfo, van a ver que las líneas que están vigentes son Súmate Innovar, Cree y Valía, Consolida y Expande. Hoy día, de alguna manera, en el presupuesto que vamos a ver y los tips de presupuesto, me voy a basar fundamentalmente en la línea Cree y Valía de rápida implementación porque es la línea que tiene todas las cuentas presupuestarias. Antes de partir con el tema, antes de partir con el presupuesto, algunos tips de lo que pasa con los proyectos que postulan a la gerencia de innovación. Y esto dice en relación con lo siguiente, nosotros siempre sugerimos que se lean bien las bases porque las bases están bastante más simples de lo que eran anteriormente y es importante para que ustedes puedan tener una postulación efectiva. ¿Por qué se los digo? Porque un 45% de los proyectos son no admisibles, es decir, no cumplen con los requisitos y dentro de los requisitos de admisibilidad, el principal es el presupuesto. O sea, quedan afuera muy buenos proyectos que la... El tema de la... Porque no cumplen... ¿Cuánto íbamos a hallar por la... ¿Cuánto íbamos a hallar por la vuelta, la opción? Por favor, si pueden apagar las cámaras para que se mantenga la resolución de la presentación. Entonces, en términos de presupuesto, porcentaje y monto asignado es una falla reiterativa en el momento de la admisibilidad. Claudio López, ¿podrías apagar la cámara, por favor? No sé si me escucha. Eso, es que me afecta la resolución aquí en mi pantalla. Entonces, presupuesto es la principal falla, la coherencia con el instrumento, muchas veces nos llegan proyectos de inversión, el beneficio mujer, hay líneas nuestras que tienen un porcentaje de apoyo adicional en la empresa de mujeres, pero hay que postular el proyecto como proyecto sin beneficio de género. ¿Ya? Eso se ve post-comité en el evento que el post-comité una vez que se adjudica el proyecto. ¿Ya? Y los formularios de postulación son muy importantes que llenen las planillas tanto del presupuesto como el PowerPoint que se les pide en solución porque si ustedes lo adjuntan y no viene lleno también es un motivo de no pertinencia. Fallas de contenido. ¿Ya? Aquí ya pasaron al proceso de evaluación y son, pasaron la pertinencia, cumplieron con todos los requisitos, pero no consiguen, por ejemplo, definir y cuantificar la problemática. Eso es súper importante que lo hagan en términos físicos y en términos económicos. El grado de innovación, es decir, compararse con el estado de arte indicando las virtudes de su proyecto, las características que lo hacen deseable y que alguien está dispuesto a pagar por sobre lo que existe en el mercado. También dentro del modelo, dentro del proceso de evaluación fallan en el modelo negocio. La verdad es que no nos dicen cómo se apropian de los resultados y cómo ganan dinero. Eso es súper importante que lo puedan plantear porque también lleva una nota asociada. No aparece el modelo de negocio como tal descrito en la fase, pero hay muchas preguntas que dicen relación con el modelo de negocio. El impacto económico también es importante que lo indiquen, si son ingresos adicionales y o ahorro de costo lo que ustedes tienen. Y la claridad de la presentación, que en el fondo sería deseable que ustedes le presentaran su proyecto a alguien que conozca del tema, pero que no esté involucrado directamente en el mismo. Es decir, ¿qué queremos ahí? Queremos que el proyecto sea lo, aunque sea muy complejo, sea suficientemente claro para entenderlo por cualquier persona, cualquier profesional, aunque no sea del expertise del proyecto. Aquí vamos a hablar y vamos a pasar al tema que nos convoca, pero igual les quería comentar eso antecedente adicional. Esta presentación se la vamos a dejar disponible para ustedes, se las vamos a enviar a sus correos para que la tengan, ojalá la conserven por un tiempo porque estos conceptos van cambiando a medida que pasa el tiempo y lo que nos convoca es el presupuesto y eso es lo que vamos a partir viendo ahora. Y vamos a dar una definición de lo que es el presupuesto. El presupuesto es un plan de operaciones con inversión de recursos para lograr el objetivo específico en un plazo definido y se expresa en términos monetarios. Es decir, diciéndolo de manera simple, nosotros estamos haciendo una estimación hoy día de una serie de gastos que vamos a hacer en el futuro y que son de alguna manera una estimación. No necesariamente va a ser exactamente lo que vamos a ejecutar en el tiempo. ¿Y por qué se los digo? porque es muy normal que los proyectos de innovación vayan teniendo modificaciones en el tiempo porque es normal que ocurran algunas alteraciones, algunas revisiones, modificaciones al modelo de negocio, etcétera. Eso es muy normal. Tips previo al presupuesto. Antes de partir con el presupuesto vamos a ver algunos elementos principales. Aquí es muy importante que en su proyecto ustedes tengan claridad respecto al problema, a la oportunidad, al desafío, a la propuesta que ustedes nos van a hacer. ¿Por qué? Porque esta llega asociada a desafíos y llega asociado a objetivos generales y específicos. Y eso lo vamos a abordar un poquito más adelante y vamos a estar a ver el detalle de por qué preguntamos esto y por qué hacemos de esta manera la presentación y vemos estos tips. Los resultados acorde con los objetivos, los participantes, también es importante que ustedes vean en las bases de la línea que están postulando porque nosotros en algunas tenemos beneficiarios, co-ejecutores, asociados, colaboradores, etcétera. Entonces, muy importante que si no tienen claridad respecto a lo que significa cada uno de estos conceptos, nos pregunten al correo de innovación arroba corfo.cl. Algo pasó, no sé qué pasó, se cayó la presentación, voy a intentar subirla de nuevo, les pido que por favor no no me quiten la presentación porque este sistema lamentablemente permite hacerlo, así que vamos a retomar. Está subiendo, me gusta un cuarto logro de su presentación, denme un segundito ahí y ya la estamos retomando. Son situaciones que ocurren en este trabajo a distancia que tenemos. bueno, ahí ustedes me entenderán porque no todos tenemos la mejor tecnología para estar conectados, pero vamos a llegar esto ya lo vimos también ya, entonces tenemos el presupuesto, lo que ya habíamos comentado, los problemas que tienen los tips previos al presupuesto y también los aportes de los participantes nuevos o pecuniarios y o no pecuniarios, cierto, que son elementos importantes, lo que les comenté de Nantes, empresas lideradas por mujer, tienen un 10% adicional de subsidio, pero tienen que formular este beneficio sin declarar que es una empresa de mujer, o sea, aunque sea mujer, lo hacen en condiciones como lo hace cualquier participante, actividad y gastos financiados, recursos humanos nuevos y preexistentes, súper importante, la formulación, en algunos casos nosotros financiamos la formulación del proyecto hasta 2 millones, por ejemplo, en crea y valía, pero solamente para micro y pequeñas empresas, inversión y gastos de administración que tienen restricciones, normalmente inversión hablamos hasta un 30%, administración un 10% del subsidio y el contenido del proyecto que son los elementos fundamentales que nosotros estamos evaluando, problemas, solución, modelo de negocio y las capacidades técnicas. Y aquí vamos a entrar directamente a la forma en que nosotros deberíamos estructurar un proyecto para efectos de la de de generar el presupuesto del mismo. Nosotros tenemos que partir derechamente por el problema, el problema, la oportunidad, la necesidad, la crisis, etcétera, cualquier factor que determina un dolor, una necesidad, un requerimiento de alguien para solucionar un problema específico. Si yo trabajo en transmisión de datos, trabajo, por ejemplo, en videojuego y quiero hacer conversar distintas plataformas, mi dolor es que esas plataformas conversen en tiempo real, no hayan ni un milisegundo de diferencia entre una y otra para poderlas conectar, ¿ya? entonces mi objetivo general va a ser ese, va a ser el cómo yo hago conversar en tiempo real las plataformas y eso va a ser en otra serie. Jorge, disculpe, Samantha, Jorge, parece que alguien le tomó la presentación porque no se ve ahora, se ve en un... ¿no se ve? No. ¿Qué se está viendo en la pantalla? Se ve perfecto en el slide del problema, se ve bien. Se ve, se ve el problema de la presentación. Yo estoy... Tengo una lámina donde hay círculos en amarillo y algunos cuadritos en azul. Sí, eso se ve. Se ve, se ve perfecto. Ya. Gracias, Samantha, igual, pero avísenme si de repente no la ven, griten al tiro. Oiga, entonces, lo que les decía, tenemos el dolor y eso va a generar un objetivo general, muy general, o sea, en el fondo, el ejemplo que les ponía yo a esta plataforma de videojuegos, el objetivo general, es que conversen en tiempo real. Ese va a ser mi objetivo general. Pero, eso implica una serie de desafíos, va a ser una serie de desafíos que yo tengo que resolver en términos técnicos, ¿ya? Yo voy a tener que resolver una serie de desafíos que van a ser específicos para cada proyecto en particular. Van a ser específicos, por ejemplo, para un proyecto que quiere trabajar con cátodos de cobre, por ejemplo. No sé si ustedes saben un poquito del tema, de repente los cátodos son unas láminas que después de tanto uso tienen un cierto grado de flexibilidad, se producen cortocircuitos y una serie de problemas, entonces cada proyecto, en el caso de los cátodos, en el caso de los videojuegos, en el caso de incorporar, por ejemplo, algún ingrediente activo en un alimento funcional, todos tienen desafíos. Eso es muy importante que ustedes lo tengan muy claro porque lo vamos a ver en el presupuesto porque es tan importante. Y acuérdense, los desafíos es donde, a pesar de que ustedes toman todos los recuerdos, igual pueden fallar. Entonces, de ahí pasamos a estos objetivos específicos propios. ¿Por qué le digo objetivos específicos propios? Porque son objetivos específicos que son inherentes al proyecto, le pertenecen al proyecto, al desarrollo técnico que ustedes están haciendo. Entonces, esos son objetivos específicos. Y después le agrego y del subsidio porque ustedes cuando vean las bases técnicas de la línea, voy a tomar como referencia Creevalida. Creevalida va por un lado les dice que ustedes pueden desarrollar productos, procesos, servicios, sistemas, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y ahí van a venir los desafíos técnicos de su proyecto, de su propuesta, pero a su vez están los desafíos específicos o los objetivos específicos de la lista. Que en este caso son, por ejemplo, el modelo de negocio y que ustedes lo tienen que incorporar dentro de su propuesta, además de las capacidades técnicas, porque también aquí nosotros estamos pidiendo que aborden las capacidades técnicas. Y de ahí recién llegamos a definir en el fondo el presupuesto como tal. Y ahí ustedes pueden estructurar en día, semana o mes. ¿Alguien me puede leer lo que dice en el último cuadrito celeste abajo que a mí me lo lo tengo tapado? Solamente alguien que me actividades por etapas. Actividades por etapas. Actividades por etapas. Perfecto, gracias. Miren, lo que pasa es que cuando ustedes ya tienen los objetivos específicos, ustedes pueden definir las actividades y las actividades por etapas, dependiendo las etapas que tenga su proyecto, ¿ya? Y ustedes pueden tenerlo por día, semana o mes. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que ustedes tengan una estructura de presupuesto propia, ¿ya? Que más les acomode, porque la planilla en Excel que después vamos a ver, ojalá me funcione, le puedan mostrar ahí en la pantalla la planilla que preparé, ustedes la van transfiriendo a la planilla de postulación y ahí están, ya ustedes pueden confeccionar el recurso humano, los gastos de operación, los gastos de administración, los gastos de inversión y ahí, en definitiva, ustedes recienten el presupuesto, o sea, se fijan la tremenda vuelta que nos tuvimos que dar para llegar al presupuesto, un presupuesto súper claro, súper definido y de este presupuesto, de su implementación, van a salir los resultados que ustedes van a ir logrando, los resultados parciales, los resultados finales, ¿cierto? Porque ustedes tienen resultados parciales en el tiempo, donde, por ejemplo, para cumplir el hito crítico en crevalía, al tercer mes ustedes van a ser evaluados, ahí vamos a evaluar resultados parciales, ¿te fijas? Y después tenemos, una vez cumplido este hito crítico y terminado la primera fase, vamos a trabajar en la validación de las mismas, llegando a un resultado final y ahí recién logramos la solución, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que normalmente cuando nosotros hablamos de proyecto y por ahí algunas empresas y personas lo hacen, tienden a hablar mucho de la solución, de la solución, de ideas y de solución, pero todo este camino intermedio no lo han recorrido, ¿te fijas? entonces voy a mostrarle esto mismo pero un poquito más simplificado, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Esto se podría simplificar mucho más, pero en el fondo le estamos diciendo, de tu problema, de la oportunidad, la necesidad, por favor, ¿a quién le duele? ¿a quién le importa? ¿quién lo necesita? ¿ya? ¿quién lo necesita? ¿quién está dispuesto a pagar por esto? Y de ahí ustedes van a plantear como les digo el objetivo general, de ahí van a desglosar los desafíos y los desafíos determinan que ustedes tengan objetivos específicos propios de su proyecto, es decir, los objetivos específicos no es que uno los tenga que inventar, los objetivos específicos la gracia es que son inherentes al proyecto y como les dije los propios del subsidio y de ahí sale el presupuesto. Esta presentación se la vamos a compartir en PDF aquí están la lista de cómo yo tendría que elaborar el presupuesto tendremos que partir con el problema objetivo general como les dije los desafíos técnicos identificarlos tener claridad respecto a los objetivos específicos técnicos del problema y los objetivos específicos de la línea de subsidio de ahí pasamos por la solución actividades vinculadas a los objetivos específicos se va conectando todo se fijan que las actividades ya se empiezan a conectar a objetivos específicos o a los requerimientos del subsidio de ahí aparecen las cuentas presupuestarias de cada línea y el presupuesto propiamente tal los resultados también aquí va a estar coexistiendo el modelo de negocio ahora muy importante que Corfo está trabajando muy fuerte en lo que es digitalización de las micro y pequeñas empresas tenemos una serie de cursos y talleres que ustedes se pueden inscribir en la página de Corfo que digitaliza mi PYME estamos con ese programa entonces es muy importante que también incluyan todos los procesos de digitalización más e-commerce o marketplace o todos los medios digitales para que su desarrollo sean de carácter global bueno están las ventas todos los procesos de vinculación e inversionista con los cuales nosotros los podemos ir conectando y aquí un súper resumen súper resumen del presupuesto respeta los topes máximos del subsidio también los topes máximos por etapa no basta con que ustedes por ejemplo en el crédito alía puedan postular un subsidio de 30 millones pero son hasta 15 en la primera etapa y hasta 15 en la segunda por ejemplo si ustedes colocan 16 millones en la primera etapa y 14 millones en la segunda igual tienen 30 millones pero se quedan fuera por admisibilidad así que respeten los montos y los porcentajes por etapa los mismos los porcentajes máximos de financiamiento de Corfo con el subsidio en inversión y administración inversión en general es como un 30% del subsidio administración hasta un 10% tengan cuidado de no pasarse en esos montos reitero lo de empresas mujeres postulen como si no existiera el bono solamente declaren que empresa de mujer y vean las restricciones para personal preexistente que en algunos casos las tiene y las tiene establecidas en términos porcentuales aquí una vista de lo que es la no creo que se vea muy bien porque yo la estoy viendo mal una planilla donde aparecen las instrucciones del que ustedes los restricciones que si no se le dieron las bases ya van a ir con peligro pero en todo caso ahí están las restricciones que pudieran haber en en la planilla de postulación de cada línea aparece al principio en la primera pestaña es lo mismo un poquito más cerca y aquí voy a dejar de presentar y yo creo no sé si hay consulta en esta etapa Samantha que podamos que podamos conversar por ahora porque nadie ha levantado la manito si tienen consulta vayan levantando la manito por favor para que ahí se vayan ordenando las consultas ya hay Rubén Oñate tiene una consulta Rubén bajó la manito Susana Susana Alegría Susana Susana aquí es su micrófono por favor Aldo Tobar Hola ¿me escucha? ¿Quién es Aldo? Aldo sí Aldo Tobar Aldo ya vamos bien quizás no es la pregunta que ustedes esperan pero nosotros postulamos en la vea anterior ahora último en el creo del ida colaborativo y aún no tenemos el feedback de las calificaciones que nosotros fuimos rechazados eso te pido que mandes un correo de innovación corfo.cl porque no es la materia que nos convoca yo quiero concentrarme principalmente en preguntas del presupuesto porque lo otro lo podemos resolver de otra manera ¿ya? así que al correo al correo de innovación no no se está bien pero el correo de innovación lo es el servicio al cliente y ellos conversan con nosotros otra pregunta ¿quién? Jaime Jaime sí una pregunta el proyecto corfo involucra este año porque siempre yo lo que he escuchado se envasa se enfoca en tecnología pero yo trabajo en turismo 24 años me gustaría saber si se va a enfocar los dineros o la inversión en turismo si uno empieza el proyecto sí Jaime mira la verdad es que los proyectos nuestros están abiertos a todos los sectores incluido el turismo incluido por ejemplo turismo de intereses especiales en el en el caso específico de ustedes y por ejemplo hay industrias creativas también o sea en la medida que ustedes tienen desarrollos tecnológicos que presentan desafíos tecnológicos los pueden postular no hay ningún problema de hecho bueno Fantasyland que trabaja en la industria creativa ellos postularon un proyecto no un proyecto de subsidio de innovación sino que de la ley de incentivo tributario y y tuvieron una propuesta bastante interesante desde el punto de vista de los desafíos tecnológicos así que la pregunta es para es una respuesta para todo todos los sectores tienen tienen participación en los proyectos de innovación alguna otra consulta la otra pregunta cuando cuando se abren los proyectos Corfo de enfocar el turismo cuando se abren están abiertos están abiertos el concurso está vigente desde el 9 de julio hasta el 3 de agosto entonces ingresa a la página de Corfo pon el nombre del de la línea que tú quieres postular que estamos con Súmate Innovar Cree Valía y Consolida y Expande y ahí puedes revisar Samantha el orden de las preguntas alguien más Jaime Jaime el mismo gracias contestado baje la mano Corsa sí no lo bajé lo que hay otro Jaime sí sí Jaime Abri yo hola buenas tardes don Jorge hola mi consulta tiene que ver con respecto a usted habló acerca de la admisibilidad de los proyectos en un comienzo que que eso era el 45% de los proyectos que se recibía eran rechazados por admisibilidad o sea ni siquiera eran rechazados sino que no cumplen con los requisitos a eso es claro o sea no continúa el proceso en definitiva no continúa el proceso ni siquiera son evaluados a pesar de que hay proyectos muy buenos sí correcto entonces de qué manera usted recomendaría además por supuesto de leer las bases y debo decir que muchas veces las bases que están dentro de los proyectos Corfo tienen una redacción que no es la más adecuada que provocan confusión en la lectura o sea yo soy un lector empedernido y leí las bases y resulta que son no sé cómo decirlo del mismo modo como se pide que cuando uno hace la descripción del proyecto cualquier profesional que no sea del área la pueda entender yo creo que las bases también deberían tener el mismo criterio Sí nosotros hemos ido trabajando en función de simplificar las bases y como recomendación bueno leerlas por una parte cierto estos cursos que estamos haciendo para que ustedes en definitiva puedan no cometer estos errores y adicionalmente váyanse al final de las bases están todos los requisitos de admisibilidad tanto del punto de vista del participante la parte legal como del proyecto así que siempre al final de las bases hay un resumen consolidado en un cuadrito así que les recomiendo que si tienen dudas siempre vayan a esa parte una pregunta más para seguir con la presentación Carmen Gloria Carmen Gloria sí acá hola yo 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 está cerrado tu micrófono Carmen Gloria ahí sí ahí sí perdón estaba hablando como loro y no ya yo soy de un centro tecnológico que se llama Eurecat que es un centro tecnológico de Cataluña y siempre que vamos en los proyectos Corfo nosotros vamos con la figura de subcontrato ya y entonces nos queda la duda de que y la empresa que está postulando en general es cuando se ponen los recursos humanos ya en la partida de los recursos humanos muchas veces no sabemos si agregar los profesionales de Eurecat que van a que van a desarrollar el proyecto o no entonces muchas veces no lo ponemos porque es un subcontrato pero igual agrega mucho valor porque son profesionales muy con mucha expertise y que van a van a desarrollar actividades claves del proyecto entonces esa es la duda mira respondo tu consulta y de ahí retomamos para ir a la planilla y después vamos a seguir respondiendo preguntas hasta bajar todas las manitos que me están ahí avisando ya sigue tranquilo miren respecto a tu pregunta Carmen Gloria yo le sugiero que todos los antecedentes si ustedes son una entidad que ya está certificada en Corfo ya a través de las entidades tecnológicas que participan en la ley de IMAGD no necesitan enviarnos ningún antecedente porque ya los tenemos si no es así por favor tienen que identificar con y incorporar los currículum de todos los participantes en el proyecto y ojalá el presupuesto no sea un valor total sino que ojalá pueda ser desglosado de acuerdo como lo vamos a ver a continuación ¿ya? ¿les parece? no sé si respondí la pregunta sí creo que sí pero creo que la profundizaremos más en el sí lo podemos lo podemos conversar lo podemos conversar más en detalle voy a intentar compartir ustedes me dicen que ven en pantalla por favor deberían ver una planilla en Excel sí ya esta planilla es la que estaba puesta en una de las láminas que no se entendía nada ¿se acuerdan? bueno ahora se puede ver algo ¿sí? ¿se ve? sí ya siempre las planillas que les comentaba de los presupuestos van a aparecer las instrucciones que vienen de las bases ¿ya? y aquí está yo usé como les decía antes una planilla de credo y valida porque tiene todas sus cuentas aquí ustedes tienen un resumen del presupuesto y este resumen se va llenando en forma automática y les dice de alguna manera y les va avisando en base a cada una de las cuentas financiables que ustedes van llenando ¿cómo se va configurando el proyecto? yo aquí ingresé algunos datos que ya los vamos a ver de aporte del beneficiario por ejemplo en recursos humanos que le pide subsidio por un millón siete veintiocho el presupuesto por favor está recién partiendo no es que sea el presupuesto final ¿ya? estoy usando la planilla real que está en credo valida entonces ingresamos hay unos montos que ustedes pueden ir chequeando en forma automática a medida que ustedes van llenando la planilla pueden ver por ejemplo que no se pasen de los treinta millones en el subsidio total también pueden ir mirando los gastos de operaciones cómo se van llenando el gasto de administración que en el caso de esta línea no debe superar el diez por ciento y eso si se le olvidó está puesto en alguna parte por acá aquí ven el cursor que yo estoy moviendo ¿cierto? ahí está puesto el diez por ciento de gasto de administración del subsidio entonces entonces aquí aquí ustedes pueden ir chequeando y verificando de no pasarse ese monto lo mismo el gasto de inversión están los aportes pecuniarios del beneficiario los aportes valorados vemos también si tienen asociados que puede ser uno más simplemente lo juntan a todos en uno los aportes pecuniarios valorados y el subsidio por etapa es decir ustedes pueden ir chequeando lo que les decía adelante que no se pasen de los quince millones por etapa que tiene la la línea crea y valía de rápida implementación y abajo un verificador de coherencia que un ratito más les explico lo que significa entonces aquí tenemos el presupuesto que ya estábamos ingresando tenemos a don león cordero ingeniero agrónomo jefe de sistema preexistente no preexistente dice no es decir este profesional es contratado por la empresa para efectos del proyecto pero Rosa Espinosa que está abajo ingeniero comercial jefe informática dice sí es preexistente sí significa que ya estaba contratada por 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 la empresa antes de partir con el proyecto aquí está toda la descripción que nos van pidiendo y los montos en el fondo que implican estos profesionales y aquí estamos viendo solamente la etapa crea la primera etapa y aquí abajo se hace lo mismo para la etapa de validación ¿ya? en gasto de operación esto es bastante más libre el ítem del presupuesto tiene que decir qué sé yo dependiendo de la de la de la actividad que estamos haciendo supongan si alguien está trabajando con planta y necesita salitre y necesita 100 kilos le voy a poner acá ustedes van confeccionando el proyecto yo no sé a cuánto estará el kilo salitre voy a inventar un número 500 pesos ¿ya? y vamos la justificación técnica de por qué lo necesitan si esto produce una externalización sí o no quién lo desarrolla la cantidad de kilos aquí le vamos a poner kilos se fija y vamos llenando todos los gastos de operación y vemos quién hace el aporte y todo ¿ya? lo mismo los gastos de administración que los gastos de administración son las cuentas básicas que de alguna manera se ven afectadas por el proyecto pagar más luz más agua más teléfono se fijan y la cuenta de gasto de inversión y aquí tengan mucho cuidado porque la cuenta de gasto de inversión si su proyecto dura 12 meses supongamos el CREI valida dura 12 meses y ustedes compran un computador y ese computador de acuerdo a la tabla de vía útil del servicio de impuestos interno dura 2 años 24 meses ustedes pues suponiendo que lo usaran todos los meses durante toda la ejecución del proyecto ustedes van a poder imputar al proyecto solamente la mitad del costo de ese de ese computador de ese notebook ahora es más importante cuando por ejemplo el el proyecto de inversión eh eh o el equipo que van a adquirir es de alto costo y larga duración porque ahí yo les sugiero que por favor vean la opción de arrendar ese servicio o de arrendar ese equipo y no comprarlo porque si no van a incurrir un costo muy alto y lo que van a imputar al proyecto es muy pequeño imagínense un equipo que dure unos 8 años y que el periodo de depreciación solamente va a ser de un octavo con cargo al proyecto suponiendo que el proyecto dura un año ¿ya? así que ojo ahí siempre tengan esos resguardos y aquí quiero llegar ahí ahí estamos en la actividad pero quiero partir con los desafíos si ustedes se van a la planilla eh es muy importante que ustedes coloquen cada uno de los desafíos que tiene en su proyecto yo por ejemplo acá tengo dos desafíos pueden ser más eh yo puse dos solamente para efecto de ilustrar un poco lo que ustedes tienen que llenar acá en la planilla por eso si se recuerdan de la presentación la presentación partíamos hablando del problema eh esta necesidad cierto este dolor y el objetivo general y de ahí en adelante empezamos a definir una serie de desafíos técnicos específicos y aquí por ejemplo ustedes colocan en este caso en particular que es un un proyecto más bien de informática era determinación de sistema de transmisión de datos diseño y construcción interfaces en data center se fija y por qué presenta un desafío y por qué no puede ser solucionado usando tecnología o conocimientos actuales disponibles y ahí dan la justificación se buscarán opciones de data center y capacidades que minimicen las fallas y errores y disponibilidad operacional y costo de verificación y bla 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 actualmente los sistemas presentan este tipo de errores se fija después por qué basa su argumento para establecer que se llegará a superar el desafío dan los argumentos y finalmente señales brevemente cómo lo va a abordar y los resultados entonces ustedes parten con el presupuesto acá aquí tienen los desafíos y por qué me refiero que ahí están los desafíos porque si se acuerdan de los desafíos ustedes tienen una serie de actividades ya en el cuadrito que simplifiqué donde hablaba de desafío y la y las actividades de ahí van saliendo las actividades entonces qué es lo que pasa aquí hay un detalle del presupuesto por actividades entonces aquí tienen el nombre de la actividad y tienen la descripción de la actividad y aquí le van a preguntar en alguna parte a qué desafío tecnológico está vinculado entonces acá ustedes van colocando los 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 monta aquí indique indique aquí en este columna usted dice indique el número del o los desafíos tecnológicos que corresponde esta actividad al desafío uno se fija entonces si ustedes estructuran un presupuesto con esa con esa dinámica donde ustedes ya tienen el objetivo general tienen los desafíos ustedes estructuran los desafíos en la en la pestaña E de desafíos tecnológicos y posteriormente las actividades que surgen a partir de cada uno de esos desafíos pasan a conformar el detalle de esta página pasan al detalle del presupuesto por actividades por eso yo les decía traten de generar una planilla por mes donde ustedes tengan todas las actividades que surgen del proyecto y que surgen de los desafíos entonces empiezan a llenar y posteriormente ustedes empiezan a llenar estas planillas con la información que tienen de de su proyecto y van llenando lo que es inversión administración los gastos operaciones que van a estar relacionados al proyecto y el resumen del mismo y vamos a ver aquí abajo dentro de los gastos denme un segundito acá en el resumen del dice verificador de coherencia entre el presupuesto y el ítem por actividades en el fondo ustedes van a tener el presupuesto que cada uno de las cuentas del presupuesto que ustedes fueron llenando van a estar relacionadas de alguna manera con la carta GAN que ustedes tienen de alguna manera el detalle del presupuesto por actividades y los desafíos tecnológicos sobre todo el detalle del presupuesto por actividades es como su carta GAN es decir yo puedo entrar al proyecto por las actividades o por los costos y puedo saber en qué etapa voy de mi proyecto eso en términos generales de cómo debería abordar yo un proyecto de innovación ahora lo que puede ocurrir es que su proyecto no sea de innovación en el fondo si no es de innovación tecnológica simplemente este cuadro que les estoy mostrando ahora de los desafíos tecnológicos no va a existir no va a estar por lo tanto ustedes pueden hacer un presupuesto por actividades simplemente y llenar todos los otros campos por eso yo les decía este tipo de metodología les puede servir para en definitiva cualquier tipo de proyecto dejé de compartir la la presentación no sé si tienen dudas o consultas parece que hay alguna Samantha tú me ayudas por favor para que sigamos viendo las preguntas dudas o consultas que cada uno tenga una consulta de Sebastián Felipe sí hola mira son dos consultas básicamente la primera el CREI Valía de ahora que es colaborativo solo va a atacarse ese foco o va a ser como los anteriores y la otra y la otra si es que pueden compartir la presentación o haber un video porque igual la plantilla yo en algún momento la hice y me costó entenderla no es muy amigable digamos la explicación o los conceptos entonces si pueden compartirlo o hacer un video donde uno más o menos se vaya guiando de lo que quiere de Corfo sería ideal si mira nosotros si estamos pensando hacer un video específicamente de cómo ir formulando el proyecto y cómo ir completando la planilla la presentación te la vamos a enviar a todos los asistentes en PDF y esta esta presentación también está siendo grabada si la quieren ver los aspectos específicos de que que le interese a ustedes respecto a CREI Valía es una línea de rápida implementación no es la línea colaborativa que habitualmente tenemos es una empresarial de rápida implementación lo que queremos es que los proyectos sean cortos de hasta seis meses la primera etapa de hasta seis meses la segunda etapa para que se puedan implementar rápidamente ¿ya? ¿Quién sigue Samantha? Disculpa tienen que implementarse se tiene que postular por el total del monto por ejemplo o por ejemplo si mi proyecto vale menos pues vale se tiene que presupuestar por eso o por el total nosotros hablamos hasta o sea hasta 15 millones primera etapa pero podría ser que la primera etapa cueste 10 millones y la segunda etapa 6 entonces tu subsidio total son 6 millones en un proyecto que eventualmente pudiera costar no sé dependiendo del tamaño de la empresa unos 30 millones o más no sé por ahí depende del tamaño de la empresa del cofinanciamiento pero ponemos los máximos pueden ser cifras menores vamos por la otra pregunta gracias ya Jorge Osorio Jorge hola Jorge qué tal buenas tardes dos preguntas la primera es soy empresario individual y quisiera saber si puedo incorporar mis honorarios dentro de la categoría de honorario y la segunda estoy generando un proyecto para una macrozona donde se involucran más de una región y el formulario solo permite anexar una región donde sería impacto ya mira envíanos tu consulta sobre el aporte cuando uno es microempresario o empresario o socio de una de una entidad y en definitiva a su vez recibe una remuneración por eso la verdad es que la respuesta es súper larga porque depende del tipo de sociedad y todo entonces mandan un correo innovación arroba corfu.cl porque te vamos a mandar la respuesta completa ya es bastante compleja en algunos casos se puede y en otros no por eso prefiero mandarte el texto completo también están las bases de mi estrategia general pero si prefieres mándanos esa consulta y te la respondemos y lo otro y lo otro me olvidé la segunda pregunta la segunda es que un proyecto aplicado a una macrozona donde donde más de una sí colocas la de mayor importancia nada más perfecto muchas gracias coloca donde es la el mayor impacto independiente que tenga en más regiones ¿quién sigue? Verónica Verónica de Titán ¿Verónica? Verónica no, no está Verónica parece o si sigamos con Susana Alegría sigamos con Susana Alegría Susana hay que abrir el micrófono tampoco Rodolfo hola Rodolfo perdones sí, hola ¿cómo estás? aquí estamos bien cuéntanos gracias oye mira estoy trabajando en varios proyectos que me gustaría ver la posibilidad de de algún beneficio y y fundamentalmente una de las preguntas que tenía ya la respondiste respecto a la territorialidad del proyecto ya en el fondo tendríamos que poner la zona de mayor impacto sí y lo otro es respecto también de de cómo se imputan los gastos o los gastos de remuneraciones de la empresa que ya existe en el fondo porque no queda claro en el fondo si yo puedo postular parte del costo de recursos humanos al proyecto ¿de qué línea estamos hablando credibilidad? son proyectos uno es un proyecto audiovisual va a depender específicamente de la línea a la cual tú estás postulando te puedo poner por ejemplo el caso de credibilidad actual que en el fondo credibilidad lo que hace permite que se aporten recursos humanos nuevos o preexistentes es decir los valorados entonces en ese sentido es como bien amplio esta línea es bien bien amplia en el sentido del recurso humano así que tendrías que verlo en el caso específico de la línea que estás postulando tenemos el Sumatra Innovar ¿cierto? el Credo Alía y el Consolida y Expande que es fundamentalmente para proyectos que ya concluyeron y los queremos llegar a los mercados internacionales ¿ya? pero va a depender de cada caso en particular hay que meterse en la parte preexistente vale y la la inversión en CAPEX de un proyecto ¿cuál es la mejor forma? porque tú dijiste pónganlo como un arriendo pero así es que es mi sugerencia no es que sea la forma yo yo considero que cuando tu proyecto tiene inversiones muy altas porque la restricción es para el por ejemplo para el subsidio ¿ya? no más de un 30% de inversión para el subsidio pero no hay restricciones desde el punto de vista de la empresa lo que pasa en esa situación es que se empieza a aparecer más un proyecto de inversión que un proyecto de innovación ¿te fijas? entonces cuando los costos son muy altos yo sugiero oye arrienda el equipo o arrienda o subcontrata el servicio esa es mi recomendación pero si ustedes quieren si mi empresa si mi empresa ya tiene por ejemplo en un proyecto audiovisual ya tiene cámaras mi misma empresa ¿puede arrendarle al proyecto? no no porque en el fondo hacer circular la plata es lo mismo no, no puede ya tendría que o sea en el fondo es algo que tuya tiene no se puede valorizar eso salvo el recurso humano salvo los profesionales salvo los profesionales lo único que yo podría respetar de mi empresa claro vale ok muchas gracias Jorge continúa Beatriz Munizaga Jorge estás con tu micrófono apagado ahí sí perdón estaba conmigo hola Jorge buenas tardes hola Beatriz ¿cómo estás? bien gracias oye mi pregunta tiene que ver un poco con la anterior yo estuve buscando en las bases técnicas y administrativas el porcentaje de recursos humanos preexistentes y el porcentaje de recursos valorados el máximo y no lo encontré en ninguna de las dos ¿de cuál línea? ¿de cuál línea? de de Valida Consolida y Expande y Crea y Valida en ninguno de los dos a ver Crea y Valida Crea y Valida no tiene restricción acuérdense que el orden solo la restricción entonces va a ser que sea un 30 o el porcentaje de subsidio digamos ¿eh? no lo que pasa es que para recursos humanos no tiene restricción pero si tiene restricciones por ejemplo en gastos de administración tiene restricciones en gastos de inversión ¿te fijas? y de los valorados solamente recursos humanos lo que se puede imputar ¿ya? ya ese es para el Crea y Valida para el Crea y Valida y el Consolida y Expande no me acuerdo exactamente cómo está si quieren me pregunta por correo perfecto ya pero recuerden que cambiaron las bases administrativas generales son las que están en la página ahora así que si están usando las antiguas pueden estar con algunos errores ojo no, si bajé bajé las bases actuales ya super bien entonces y el orden siempre es bases técnicas lo que dice la base técnica es lo que manda y las bases administrativas continúan si es que las bases técnicas no lo aclararon ¿ya? perfecto vamos con la siguiente pregunta ya por nada tenemos Jaime Peña y PIL ya una pregunta igual ¿hay que tener iniciación de actividades o no para postular? sí hay que tener iniciación de actividades y tributar en categoría 1 del servicio de impuestos internos aquí no es como en algunas líneas de la gerencia de emprendimiento donde tú puedes postular como persona natural y después iniciar actividades aquí tienes que tener el inicio de actividades en primera categoría ¿quién más? gracias Francisco Sepúlveda Francisco Jorge Jorge mira nosotros no sé si me escuchas ¿sí? ya ok nosotros hicimos un proyecto de innovación social ¿verdad? y nuestro mayor problema fue en el tema presupuesto porque incorporamos maquinaria algunos equipos y después cuando nos entregaron nuestros resultados descontaron casi mucha plata en estos en esos ítems en realidad en esos equipos que se estaban incorporando que eran necesarios para el proyecto pero se descontó nos castigaron en esos ítems claro mira no es que te hayan castigado un poco lo que yo les decía y lo advertía adelante que en el fondo los equipos se consideran de acuerdo al valor de vida útil de la tabla del servicio de impuestos internos por eso es que cuando los equipos duran mucho y el proyecto es corto prácticamente lo que le puedes imputar al proyecto es una parte de la cuota de apreciación de un año entonces claro tú dices el equipo costaba por ponerte un número 15 millones y yo pude imputar al proyecto apenas 2 millones eso es por lo que les decía mi recomendación es cuando los costos de los equipos sean muy altos traten de buscar alternativas arriendo comprar el servicio etcétera Samantha no sé si teníamos una encuesta que íbamos a repartir o no para obtener la appt la presentación tienen que completar una encuesta que les mandé por el chat pero la voy a volver a compartir a medida que la vayan respondiendo sí por el chat de aquí de Teams pero en la medida que la vayan respondiendo les vamos a ir mandando la presentación por favor para que revisen esa encuesta y la respondan porque así nosotros podemos ir perfeccionando nuestras presentaciones esta es la primera vez que hacemos un taller específico de de presupuesto y nos gustaría tener una retroalimentación de ustedes todo lo que no quedó claro quieren perfeccionar o lo encontraron perfecto y así que así etcétera jorge perdón aldo es mi nombre y estoy por un celular porque no logré llegar a mi casa entonces no consigo ver el chat así que yo pediría por favor que nos enviaran la encuesta por el correo electrónico que nos enviaron la invitación y y ahí yo entero la encuesta para recibir la presentación grabada por favor perfecto perfecto la mandamos por mail ya alguien más que tenga alguna pregunta Samantha si seguía Jaime abrigo Jaime tiene la manito o bien quedó la mano arriba o no o está si si estoy acá ya vamos si si mire don jorge Rivero cuadra respecto de su presentación en particular me interesa bueno usted señaló que la planilla donde uno tiene que llenar que está dividida en A B C1 C2 C3 etcétera trae fórmulas que permiten validar el que uno no se pase de lo que autoriza no es cierto las bases de la subvención de Corfo con respecto al beneficiario y el otro se lo digo al tiro porque lo interrumpo porque no tiene verificación lo que yo les digo es que ustedes pueden a medida que van llenando las distintas pestañas de las distintas cuentas ustedes si pueden ir mirando que los valores estén dentro de lo que la línea establece eso lo quitamos antiguamente nosotros teníamos sistema de verificación pero lamentablemente por algunos que modificaron los sistemas de verificación se eliminó así que ahora no tiene que ser anual si al menos tiene como una especie de fórmulas que a medida que uno va llenando las planillas adicionales el resumen va acumulando si en la fórmula esas son algunas macros que están incorporadas en la planilla si es verdad si ahora quisiera preguntar también aprovechar con respecto a los fondos definitivos actuales de las distintas líneas dice que el concurso consolida y expande el subsidio es de hasta 100 millones de pesos si si lo que pasa es que cambiaron los montos los tienes que ver en la página son 40 millones los de consolida y expande y el de crea y valida son 30 millones por eso yo les digo lean las bases yo quiero que me hagan preguntas de presupuesto si por favor gracias por su amabilidad como gracias por su amabilidad ya siguiente consulta alguna otra consulta Alexandra Bustamante Alexandra sí hola mi pregunta está relacionada con dentro de las partidas de presupuesto nosotros tenemos que incluir algunos costos de acreditación porque nuestro proyecto es sobre temas de educación entonces quiero saber si este costo de acreditación iría bien en inversión o en operaciones mira hay que chequearlo en cada caso en particular porque en algunos casos habría que chequearlo si eso corresponde a una inversión o no porque me suena por ejemplo a un acreditación es muy parecido a certificación y certificación son costos de inversiones te fijas entonces hay que verificarlo yo me da la impresión que podría ir más por inversión ya ok listo gracias alguna otra pregunta estamos llegando al final ya ya no 8 consultas vamos con las 8 ya Camila Calfio Calfio creo que lo pronuncié bien Camila si Camila si es Camila Calfio Calfio si hola mira mi consulta es súper puntual quiero ver un proyecto cree valida pero quiero saber la pertinencia técnica de esto bueno además del presupuesto y todo es mira nosotros tenemos un producto que ya está en el mercado pero queremos hacerle mejoras y esas mejoras ya están o sea la idea está aprobada en laboratorio la mejora que queremos realizar al producto ¿es pertinente técnicamente postularlo? a la línea cree y valida no porque cree y valida en el fondo parte de un prototipo de baja resolución y pasa por un producto mínimo viable y después es valida por lo tanto no sería esta la línea ahora tú ya lo tienes concluido terminado desarrollado no no o sea que nosotros contamos con un producto claro que es para alzheimer es un nutracéutico y como ya hemos hecho un estudio clínico de las características técnicas encontramos que se pueden realizar mejoras a ese producto entonces dentro de esas mejoras podemos agregarle otro valor perfecto mira chequea ustedes han tenido proyectos aprobados por la gerencia de innovación o por innovar chile corfo los últimos cinco años hemos tenido varios en realidad la alternativa era la línea suma de innovar porque creo al día no lo es y consolidar y expandes para proyectos ya finalizados habría que buscar otras alternativas que existan en en otras instituciones lo había visto para suma de innovar pero dentro de las especificaciones dice que lo ideal es que uno no se haya adjudicado por la empresa un proyecto cinco años durante los cinco años en corfo claro por lo mismo no en este minuto no hay una opción para para este tipo de desarrollo como el que tú no estás planteando ya pero podría ser por ejemplo me voy a aprovechar que me tome la opción tenemos otra idea también que está en laboratorio de un kit de diagnóstico y eso está aprobado en laboratorio pero en realidad no cuenta con un producto mínimo viable ni nada tenemos un prototipo y eso sí podría ser de prototipo sí yo creo que podría ser el CREA Valida pero acuérdate que este CREA Valida es súper corto o sea máximo seis meses primera etapa máximo seis meses la validación en la medida que cumplas con esos plazos dentro de las actividades técnicas podría ser para eso ¿ya? ok y por último respecto al presupuesto de las del personal técnico en realidad por ejemplo un personal técnico preexistente en un proyecto ¿puede recibir financiamiento también? ¿o eso ya va como valorizado dentro del proyecto? o sea va como valorizado dentro de los aportes de la empresa ¿y no se le puede hacer un aporte más respecto a lo que se le paga ya por la empresa? o sea en el fondo no bonos no en el fondo si la persona está media jornada la puede llevar a jornada completa pero no los incentivos adicionales ah ok bueno muchas gracias ya por nada Verónica de Titán creo es sigue Patricia 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 perdón Patricia no no aparece apellido solo aparece Patricia ¿aló? ahí está ¿ya? hola Mujica es mi apellido lo que pasa es que por hacerlo rápido no lo puse ya mira no exactamente el presupuesto sino que cómo enfrentarlo la empresa nuestra se dividió en dos en dos secciones entonces la sección con la que queremos desarrollar este proyecto o a la que corresponde este proyecto es la nueva que aún no tiene facturación ¿conviene o mejor lo hacemos por la antigua que ya tiene cinco años? no ustedes como empresa nueva simplemente tienen que mostrar que tienen la capacidad financiera para ejecutar el proyecto o sea nosotros en ese sentido el gran valor el impacto que va a tener en el proyecto la agregación de valor nosotros no tenemos antigüedas para postulación por lo tanto esa no es una variable importante si nos tienen que indicar en la parte que corresponda cómo van a enterar los aportes dado que no tienen ingresos te fijas y probablemente ahí puede haber un asociado que sí coloque la plata la empresa el producto se va a igual se va a comercializar por la empresa que ya está funcionando entonces ahí lo tienen que plantear por el modelo de negocio que ustedes van a desarrollar cuál va a ser su modelo de negocio y cómo van a implementar eso en el fondo cómo se van a apropiar de los resultados se va a hacer directamente a través de un spin-off a través de otra empresa pero eso lo tienen que indicar perfecto muchas gracias ya con nada verónica de titán verónica ahí está verónica parece que tienes el micrófono apagado porque no te escuchamos algo pasa que no que no la escuchamos si trata de conectarse pero no sigamos con la con la siguiente mientras Margarita Quiroz hola mira mi mi consulta es sobre el presupuesto sobre todo en el tema de recursos humanos tú tienes que poner nombre y apellido y cargo de las personas que van a participar si todavía no lo tienes claro si pero si todavía no tengo claro quién estoy obligada a inventar un nombre o puedo poner no es así lo que pasa es que normalmente nosotros pedimos que no no nos postulen un perfil de un profesional porque es difícil de evaluar un perfil pues estaríamos de alguna manera con una competencia distinta frente a las empresas que sí tienen los profesionales definidos entonces yo te sugiero que sí sean personas reales no inventadas que tengan su currículum por último lo que puede ocurrir que como estos procesos de postulación y adjudicación son no son instantáneos se demoran un poco si el profesional ya no está disponible lo puedes cambiar por uno equivalente pero no postulen no postulen con perfiles de profesionales porque van a sacar una nota no muy alta en ese punto y entonces es posible cambiarlo después porque con pasatiempo puede que esa persona ya no esté disponible es muy habitual que cambiemos profesionales y lo que exigimos que sea un profesional equivalente al que postuló y otra cosa bueno yo tengo una empresa informática tengo un un socio que tiene su propia empresa pero su empresa es más pequeñita podría postular él y nosotros como colaborarle a él con el tema de los recursos como estabas diciendo en la pregunta anterior lo que pasa es que hoy en día el asociado para esta línea en particular puede aportar recursos valorados y dentro de los recursos valorados el único que puede aportar es recursos humanos ¿te fijas? claro entonces sí podrían hacerlo en CREA y VALIDA bueno y ya última pregunta para alargarme nosotros sí nosotros estamos ejecutando ahora un INNOVA social ¿hay restricciones con respecto a postular a otro INNOVA? no en la medida que usted sea en proyectos distintos con objetivos diferentes distintas sí ahora sea un proyecto complementario el que ya tienen pueden postular pero en definitiva no creo que se lo adjudiquen si son proyectos distintos sí sí no son totalmente uno de educación y el otro tiene que ver con comercio nada nada que ver ya eso muchas gracias hoy menos mal que traje un litro de jugo si no no habría podido responder todas las preguntas no sé si Verónica ahora puede activar su micrófono Verónica puede activar el micrófono por algún motivo no puede fíjate pero nos puede hacer las consultas a través del correo en caso cuándanos la consulta al correo o escríbela en el chat y Samantha me la lee un ratito más Glenda Glenda sí Glenda está con el fondo específico escucho muy para continuar el proyecto ¿aló? no entendí se escuchó cortado la estrategia y metodología adecuada para dar continuidad al proyecto una vez la etapa de subsidio debe aparecer en el presupuesto eso va a estar dentro más que dentro del presupuesto está dentro del modelo de negocio que ustedes van a ejecutar entonces ustedes en la segunda fase pueden tener objetivos específicos relativos al modelo de negocio ¿te fijas? entonces ahí estaría la estrategia en el fondo dentro del modelo de negocio que ustedes estarían implementando en la segunda fase que es de validación ok ya muchas gracias muchas gracias por nada ¿quién sigue? Boris Boris invitado Boris hola ¿se me escucha? hola cuéntanos si mira tenía dos dudas en específico la primera tiene que ver con la fase del CREA y valida la fase valida de repente puede cambiar por los descubrimientos del CREA y por eso quizás ahí lo que te quería preguntar era por la flexibilidad que se le da al presupuesto de la segunda fase y también te quería hacer una consulta de cómo se puede demostrar la capacidad de entregar el aporte de la empresa porque nosotros circulamos como fundación entonces no tenemos como grandes ingresos pero sí podemos como de repente como ir a la banca solidaria o algo así para conseguir el aporte propio entonces te quería preguntar cómo primero cuál es la flexibilidad del presupuesto para la segunda fase y cómo se demuestra la capacidad de otorgar el aporte propio claro mira respecto a la primera consulta total flexibilidad porque nosotros estamos nosotros nos extrañamos cuando un proyecto de innovación no genera cambio en su ejecución porque siempre nos vamos encontrando con con cuestiones nuevas que no estaban consideradas al momento de postular y producto del desarrollo mismo del proyecto van cambiando así que la flexibilidad es total siempre que se mantenga el objetivo general de la propuesta o sea dentro del ámbito del proyecto total flexibilidad y la forma en que ustedes pueden demostrarlo el cómo hacer los aportes ahí va a depender un poquito de ustedes es decir ahí no tengo una respuesta porque la garantía de cómo obtienen recursos ustedes para financiar su parte va a depender un poco de lo que ustedes hagan de los asociados que tengan en ese sentido como esa flexibilidad de presupuestos también tiene que ver con la demostración del aporte propio porque por ejemplo si las actividades de la segunda fase se acortan o se hacen más baratas ahí tendrían como en el fondo esa es la disyuntiva como que no me queda muy clara al momento de demostrar ingresos claro pero la demostración de ingresos como corresponda a cualquier digamos situación en el fondo yo puedo demostrar ingresos en función de que los tengo o mi asociado que me acompaña porque está interesado en los resultados del proyecto los puede aportar ya así que ahí digamos que hacer una alianza antes de la postura como antes de la postura de todas maneras porque si no la tienen antes de probablemente a más de alguien le va a llamar la atención y y es importante que los proyectos que una vez que se aprueban puedan ser desarrollados en forma integral y no queden parados a medio camino porque les faltó presupuesto ¿te fijas? por eso que el desafío queda en manos de ustedes gracias ya por nada otra consulta nos quedan poquitas parece o no si quedan seis Jaime si Jaime Peña y Phil ya Jaime a Jaime le vamos a poner las preguntas frecuentes parece no lo escucho a lo mejor se le quedó la mano arriba no es que yo voy bajando las manos ahora sí otra pregunta ¿cuántos son los ganadores en la décima región? ¿cuánto el presupuesto? ¿cuánto el máximo? para ganar ¿para qué línea? ¿aló? ¿aló? ¿cuál línea? en las líneas por ejemplo en mi área de turismo es que no está por sectores aquí compiten todos los sectores o sea pueden haber proyectos mineros proyectos de educación proyectos en el ámbito de los servicios te fijas no tenemos definidos y ni tampoco están definidos por región ¿es nacional esto? es nacional eso quería saber ¿y cuánto es el máximo por ejemplo cuánto es el máximo para acceder a un proyecto? ¿en qué sentido máximo? por ejemplo ganar un proyecto ¿hasta cuánto dan? ¿30 millones? ¿40 millones? ah no en el CREI valía el máximo es lo que establece la línea 30 millones de subsidios ya gracias y está lo que según el tamaño de la empresa lo que aporta la empresa ¿otra consulta? Marcia ¿cuánto? ¿Landeros? Marcia Carolina Landeros sí ¿sí? ¿Marcia? ¿cuántos proyectos tienen para adjudicar a nivel nacional? ¿en total el número de proyectos decés tú? sí ya lo que pasa es que teníamos un número definido pero se está ajustando yo la verdad que no tengo ese número ahora pero pero en cuanto lo tengamos lo vamos a difundir porque justamente era una pregunta una consulta que yo había hecho pero no tengo la respuesta en este minuto ¿ya? ¿alguna consulta adicional Samantha? Matías Campos Matías Alberto Campos Hola Jorge Hola ¿cómo estás? Todo bien gracias una consulta si necesito la subcontratación de alguna entidad que me apoye en la innovación ya sea universidad centro ¿hay un porcentaje máximo de subcontratación? mira no hay un porcentaje máximo establecido pero como esta es la línea empresarial nosotros esperamos que la mayor parte de la actividad en términos de actividad desarrollar más el presupuesto a ejecutar lo haga la empresa ¿ya? entonces tú puedes subcontratar quizás algunas actividades muy muy pequeñas no es como la línea súmate a innovar donde prácticamente la totalidad del proyecto es subcontratado ¿ya? aquí esperamos que la mayor cantidad de desarrollo lo haga la empresa y por eso que uno de los objetivos específicos que yo decía de la línea ¿te acuerdas que separé los objetivos específicos técnicos y los de la línea el de la línea dice generar capacidades al interior de la empresa gracias ya ¿alguna otra consulta Samantha? Germán Gote Germán sí Germán Gote cuéntame buenas tardes una consulta si si el prototipo de baja resolución con que se cuenta es un producto antiguo que tuvo su ciclo de vía de comercialización y sobre el cual se quiere construir un producto nuevo ¿es factible postular con él con esas condiciones al CREI y VALIDA? o sea cuando nosotros hablamos de un prototipo de baja resolución en el fondo lo que estamos planteando es lo siguiente algún desarrollo ya sea en productos procesos servicios sistemas que tengan un sustento técnico que que nos haga ver que probablemente esto tiene alguna posibilidad de tener éxito ¿a qué me refiero? que no sea solamente una idea sino que sea un prototipo sustentado en ensayos previos por ejemplo en bibliografía que ustedes dispongan no sabría cómo responderte tu pregunta porque estás hablando de un producto antiguo todo y que existe existe y fue comercializado claro me da la impresión como que quieres mejorar algo existente entonces no tiene no tengo tanta claridad que pueda ser así tendría que conocer con más detalle para poder te dar una respuesta más concreta si quieres nos envías algunos antecedentes de ese proyecto al correo innovación y nos contactamos contigo porque darte una respuesta clara y categórica en este minuto sin tener mayores antecedentes es un poco difícil ok muchas gracias quedan algunas preguntas si quedan cuatro Hernán SP van a ser las últimas cuatro les aviso porque ya estamos casi casi pasados la hora Hernán buenas tardes buenas tardes mira una disculpa muy breve respecto de patrimonio somos un grupo profesionales que tenemos una idea y estamos pensando postular podría ser a las dos alternativas y queremos demostrar nuestros ingresos entonces vamos a ser una empresa de patrimonio muy bajo y el resto va a ser aporte personal eso genera alguna dificultad para poder validar los aportes de la empresa porque pueden ser con salarios de otros trabajos puede ser con no va a estar relacionado con el patrimonio no mira no hay problema no hay problema aquí nosotros siempre lo que más importancia tiene el proyecto el proyecto que se sustente como les comentaba al principio que es la solución de algún problema problema que le duele a alguien un problema que agrega valor ¿te fijas? en la medida que nosotros estamos resolviendo esa situación si ustedes demuestran que los ingresos vienen por aporte de asociados de ustedes mismos o de terceros es la forma en que ustedes van a financiar el proyecto pero nosotros nos fijamos fundamentalmente en lo que persigue el proyecto y el impacto que podría tener así que no habría problema muchas gracias ya María Jimena ¿Bonilla? sí Bonilla sí María Jimena ¿estás por? sí, hola Jorge ¿cómo estás? hola mi consulta tenía que ver con el tema de personal preexistente que por ejemplo si si un proyecto lleva entidades asociadas eventualmente el incluir el personal de una de las empresas asociadas es considerado preexistente ¿tú estás hablando de la línea CREA y VALIDA? sí sí, sí ya lo que pasa es que la línea CREA y VALIDA en esta oportunidad la CREA y VALIDA que está vigente que se llama CREA y VALIDA empresarial de rápida implementación permite que el asociado pueda aportar recurso humano preexistente es decir valorado lo permite y en la línea de sí pero así sea así sea personal de otra empresa es considerado valorado sí lo que pasa es que esa otra empresa tiene que venir como asociado ya ya y otra pregunta si yo tengo un proyecto en el que gran parte del desarrollo se ha hecho en otro país pero quiero quiero traerlo a a Chile donde tengo que validar ciertas formulaciones etcétera cómo se puede justificar la participación de estos socios internacionales claro lo que pasa es que nosotros en ese caso en particular no tenemos actualmente una línea que pueda financiar ese tipo de proyectos nosotros hemos tenido línea que se llama absorción tecnológica donde efectivamente nosotros traemos tecnología de afuera para incorporarla acá pero no no existiría dentro de lo que yo conozco en Corfo y en otras instituciones salvo que sea por el lado de atracción de inversiones un proyecto de estas características ya son proyectos que están en el caso de atracción de inversiones terminados y vienen las empresas a invertir en el país pero no cofinanciamos esa validación de esta manera aún cuando cuando la propiedad y todo y parte de la investigación se realice acá digamos allá hay una prueba un prototipo un MVP y traerlo para desarrollar ya el escalamiento del negocio claro ahí hemos tenido algunas líneas de colaboración en el ámbito de los países que están integrados a Eureka y hemos desarrollado proyectos en conjunto pero como tú me lo estás planteando no tengo tanta claridad quizás al igual que la persona anterior podría mandarnos más antecedentes al respecto y conversar más en detalle de lo que quieren hacer porque con estos antecedentes tan generales no es posible dar una respuesta tan categórica y concreta habría que revisarlo ok muchas gracias Jorge ya ¿quién más? Eduardo Eduardo Cana Eduardo sí hola 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 te felicito por tu paciencia y claridad en la respuesta consulta en Consolida y Expande la parte la parte de aporte de capital que debe hacer la empresa ¿eso puede ser de flujos que la empresa tiene o tiene que ser flujo adicional capital adicional que debe aportar tercero? no el Consolida y Expande en el fondo lo que pretende fundamentalmente es mejorar las ventas o ejecutar las ventas un producto proceso o servicio que ya está concluido que ya está aprobado en condiciones reales y tú lo quieres llevar a mercado o ya está en el mercado pero lo quieres potenciar de ahí los aportes es independiente un poco del proyecto ahí ustedes tienen que definir quienes hacen ese aporte si lo hace la empresa bien si lo hace un asociado tercero igual de bien pero en el fondo está autorizado que sea el flujo de la misma empresa si de la misma empresa de todas maneras si respecto del mismo caso por lo que te entendí en respuestas que dices anteriormente Consolid Expande estaría más centrado en abrir otros mercados digamos lo que nosotros fundamentalmente es que se generen ventas de productos y procesos que ya han sido validados comercialmente que ya han sido probados en condiciones reales y y que en el fondo sean exitosos en ventas porque ahí es cuando la innovación es aplaudida cuando hace las ventas no cuando solamente funciona así que claro ahí estamos pensando en potenciar las ventas de productos tecnológicos comercializables es decir todos aquellos productos procesos servicios que tuvieron un alto contenido de IMAT en su desarrollo efectivamente pero pero puede ser dentro del mismo mercado local en el fondo nosotros tenemos si puede partir del mercado local y con mira al mercado internacional ya perfecto lo que pasa es que tenemos el producto acá funciona tenemos una participación de mercado y anda pero necesitamos hacerlo crecer y necesitamos incorporar otros productos relacionados que implican evidentemente más desarrollo tecnológico y eso como que nos falta un daño antes de pensar en otros mercados por eso te preguntaba si es muy común que pase eso antes de llegar a los mercados internacionales alguna otra consulta por ahí quedan dos Carmen Gloria Dueñas Carmen Gloria si acá estoy acá estoy si es que te quería volver a insistir en la pregunta que te dije te quería hacer dos preguntas uno y volver a insistir en la pregunta de recursos humanos porque porque como te digo cuando hay un subcontrato que en general se pone en la línea de operación se pone el monto hay un subcontrato a un centro tecnológico por ejemplo un revalida u otra línea como te digo el subcontrato es un paquetito de plata por así decir y uno sustenta ¿verdad? ya pero pero en los recursos humanos a nivel de horas hombre me imagino que no se cuantifica y no se pone cuantificado por recurso humano pero sí cuando en la parte de capacidades que hay algunos fondos que piden especificar las capacidades de los profesionales ahí sí que se agrega ¿estoy bien lo correcto? mira en estas líneas cuando tú estás participando los subcontratos en general tienden a resolver o prestar un servicio ¿cierto? yo tengo subcontratos a ti para resolver un servicio pero yo dentro de las líneas que nosotros tenemos digamos de la gerencia de innovación siempre el recurso humano va dentro del subcontrato ustedes nos especifican que van a o sea cuando ustedes establecen un subcontrato con el beneficiario que va a recibir el servicio ustedes ustedes tienen que especificar y desglosar dentro de los servicios que están prestando qué es lo que necesitan para prestar este servicio los insumos recursos humanos la infraestructura y todo eso tiene un valor ¿verdad? un valor total y eso es lo que facturan posteriormente nosotros miramos hacia el interior del subcontrato quién cómo y qué van a hacer ¿te fijas? pero no es que no es que el profesional pase a ser recursos humanos de la empresa circulante sigue siendo la otra entidad subcontratada claro entiendo perfecto entonces al ponerlo nosotros como capacidades se puede confundir en la evaluación que casi que está pasando el profesional a ser parte o ser subcontratado si te entiendo ya no 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 porque ustedes tienen que indicar dentro de la del currículum del subcontratado todos los antecedentes todas las capacidades técnicas de esa empresa su infraestructura su experiencia y los profesionales y ahí van a ir los profesionales dentro del currículum de la empresa subcontratada con sus características no van a ir es como un personal subcontratado por por el beneficiario o por el participante que está adjudicándose el proyecto ya 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 entiendo entiendo la otra pregunta es ¿qué pasa cuando una empresa ya a través de un no sé cualquier fondo qué sé yo suma a la economía circular o crea y valida qué sé yo subcontrata a una entidad ya a un centro tecnológico pero ese centro no le entrega absolutamente nada de lo que realmente había impactado o sea va por otro va por Júpiter ¿ya? ¿qué puede hacer una empresa frente a ese tema? frente a Corfo es una relación contractual entre ustedes y esa entidad nosotros no tenemos relación contractual con con esa entidad que ustedes tienen subcontratada por lo tanto es complicado es complicada la respuesta porque ustedes si tienen algún problema de algún tipo no estarían cumpliendo con lo establecido en lo que iban a hacer con Corfo es que nosotros es que nosotros estamos justo del otro lado nos ha pasado que nos ha llamado un par de empresas para ver si que nosotros podemos ayudarlos y apoyarlos porque el centro tecnológico que consultó no le resultó yo no sé legalmente si ellos pueden hacer el cambio de proveedor eso ya no es materia de presupuesto eso es materia por lo que tú me cuentas de ámbito más legal eso sería para una consulta al área jurídica de la empresa o al área jurídica de Corfo si corresponde pero no escapa del ámbito de los presupuestos va a un ámbito más de tipo legal que no tendría respuesta yo en este minuto porque además no conozco ningún antecedente de lo que tú me estás planteando ya ok gracias super última pregunta Verónica Tapia ya Verónica sí hola Jorge ¿me escuchas? hola sí súper bien ya ahora no algo pasó ahí sí ahí sí ah ya mira a ver si tú me puedes orientar un poco yo tengo un snack ya que ya lo estamos vendiendo hace tres años principalmente los últimos dos años nosotros ya estamos en en tiendas hemos participado en un montón de eventos ahora estamos ya tenemos qué sé yo el e-commerce el marketplace qué sé yo y necesitamos dar un paso más allá obviamente para poder entrar en ciertas cadenas ya más más pequeñas todavía que un supermercado pero en el fondo la idea es ir hacia allá y obviamente el paso más grande sería poder exportar entonces contándote un poco esto nosotros para poder dar esos esos pasos que queremos necesitamos aún hacer algunas mejoras en nuestro producto que están relacionados con la durabilidad del producto porque hoy en día dura tres meses y necesitamos que mínimo dure nueve ya y además necesitamos algunas compras de equipamiento ya porque hoy en día todas las máquinas que tenemos nosotros las hemos fabricado nosotros ya no ha sido compras en el mercado ni ni siquiera importadas sino que las hemos desarrollado nosotros entonces de alguna manera nosotros vemos como distintas oportunidades primero el mejoramiento de las máquinas mismas que que nos encantaría que en el fondo poder que no sean tan rudimentarias como lo que tenemos que lo que lo hemos hecho a un bajo presupuesto sino que realmente poder hacer máquinas ya de verdad porque en el fondo la máquina misma podría pasar a ser un prototipo ¿me explico? y luego preguntarte dado este escenario uno ¿cuál será la herramienta que mejor se podría ajustar a nosotros? nosotros venimos saliendo del proceso de Súmate Innovar que no salimos beneficiados ya pero por ahí escuchando la charla del día de hoy no sé si tú me podrías sugerir el Consolida y Expande y por otro lado en el fondo si este tipo de herramientas financian este tipo de cosas que además nosotros necesitamos que está relacionado con las máquinas y las mejoras de proceso no sé si logro explicarme sí súper bien mira de partida te cuento el Consolida y Expande está como le comentaba a alguien delante está orientada a productos tecnológicos comercializables son proyectos con alto contenido de investigación y desarrollo es decir donde más del 50% del desarrollo del producto haya implicado gasto en estos ítems entonces son a mí me da la impresión que no es el caso me da la impresión de que estos productos si bien es cierto tienen innovación los productos snacks que tú me estás planteando tienen bastante innovación normalmente no son de tan alto contenido de I más D hay algunas excepciones sí podría ser la línea Consolida de Expande en la medida que tú y el análisis de ustedes digamos los profesionales que participaron en ese proyecto puedan determinar que efectivamente tuvo alto contenido de investigación y desarrollo podría ser pero es un análisis que tienen que hacer ustedes me da la impresión que ustedes quizás requieren a lo mejor de algún inversionista y que aporte recursos como para extender este producto a nuevos mercados y creo que lo están haciendo con lo que tú me dices con los marketplace y otras actividades que están ejecutando porque claro la mejora que requieren del producto es bastante importante llevarlo a nueve meses me dices tuve duración ¿cierto? Sí para poder estar en las grandes tiendas en los grandes comercios sí lo he visto en otro desarrollo que me acuerdo así de un producto parecido no igual era un pan de molde para libre de gluten libre de no me acuerdo cuál era el otro componente que también tenía el mismo problema que querían llevarlo a mercados internacionales y y alergar la vida útil del producto manteniendo las condiciones organolépticas de un pan muy similar al pan tradicional y en definitiva lo resolvieron con inversionistas ¿ya? porque nosotros no tenemos una línea de esas características por el contrario estamos con líneas muy cortas muy de rápida implementación y cuéntame una cosa Jorge Corfo genera esos espacios de poder tomar contacto con inversionistas que puedan estar interesados con este tipo de proyectos donde uno tenga por lo menos la oportunidad de poder presentarlo a no sé a un equipo o a alguien que nos pueda escuchar lo pueda ver porque nosotros nosotros hasta enero hicimos la última ronda de negocio hicimos rondas de negocios presenciales hasta cuando se podía hacer rondas de negocios presenciales donde generamos la instancia y los contactos para que empresas como la tuya y otra hicieran el contacto pertinente necesario como para que pudieran hacer negocios en conjunto esas rondas de negocios se siguen desarrollando son más bien de carácter virtual pero funcionan bastante bien donde tú presentas tu proyecto lo colocas en una plataforma donde otros lo den y eventualmente puedes tener reuniones de negocio con distintos potenciales interesados eso lo hemos hecho lo hicimos hace un mes atrás y funcionó bastante bien para muchas empresas así que mándanos tu antecedente indícanos que quieres participar en las rondas de negocio futuro y nosotros te incorporamos dentro de nuestra fase de datos para invitarte en rondas futuras te parece te escribo a innovación arroba corfo innovación arroba corfo punto cl dices que quieres participar en las rondas de negocios pones mi nombre Jorge Rivero para que te deriven hacia perfecto solo a modo de información te puedo comentar que en octubre noviembre salimos seleccionados dentro de los 50 productos más innovadores por transforma alimento o sea en el fondo por lo menos hay un mérito ya no por supuesto por supuesto y por lo mismo probablemente lo que le falta a usted es hacer ese match con 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 estos inversionistas con con aquellos que dentro de tu sector van a estar interesados en el producto que tú estás planteando así que yo creo que esa es la instancia la ronda de negocio son muy buenas porque te permiten incluso a ti conocer a otros donde también vas a estar interesada en participar en ese tipo de negocio perfecto Jorge muy amable ya pues bueno le agradezco a todos los que todavía están ahí pacientemente escuchándonos acuérdense de responder la encuesta para enviarles esta presentación en PDF y muchas gracias por la participación la verdad es que se alargó harto pero espero haya sido muy interesante para todos Samantha alguna algo adicional o estamos ok no más que nada agradecer a todos mucha participación harta pregunta así que el video está está grabado así que si lo necesitan me lo van solicitando mi correo si quieren y lo voy mandando pero la PPT la tienen que tienen que responder la encuesta y mi correo es aguilera arroba corfo.cl y ahí voy a descargar el video y se los puedo ir mandando perfecto un millón de gracias a todos que estén bien que eso cuiden muchas gracias saludos que estén bien gracias gracias hasta luego chao chao muchas gracias 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 gracias